Bienvenidos gente al podcast que ya existe o no o no esta vez como pueden ver en 4k ahora todas mis mis facciones y las facciones de aquí nuestro amigo álvaro de negro estamos en en prueba con un equipo que él nos proporcionó daba lo que él hace así que bueno de negro como te sientes es estar aquí me siento muy bien muy feliz muy ansioso ya te conté la travesía para para llegar acá y bueno lo importante es que ya estamos bien grabándolo y espero que haya un buen resultado yo también la neta creo que es la primera vez que yo sé que no estoy acostumbrado a trabajar con tan poco presupuesto pero bueno así empecé yo porque no hablamos de cómo empezaste tú ok yo empecé hace exactamente 4 años hace un mes cumplí 4 años bueno que empecé con el proyecto de negro pero yéndonos un poquito más atrás comencé en la secundaria era el amigo que siempre andaba con el teléfono mi hermana en ese tiempo me ha regalado no sé si recuerdas los sony ericsson sí pero en ese tiempo era un teléfono un sony ericsson no recuerdo el modelo pero pues a comparación bueno en ese tiempo eran los iphone y los sony ericsson como que ahí se andan tirando eran los que tenían buena cámara entonces me la pasaba grabando recuerdo que el primer video que hice fue un comercial la maestra nos pidió hacer un producto y ya después hacerle un comercial entonces no sé si recuerdas la caricatura de kik butowski si kik butowski claro chimichanga tenían un guepardet entonces yo les dije a mis amigos oigan hay que hacer un guepardet nadie va a saber que es algo que ya existe pues hicimos un guepardet yo hice la etiqueta la etiqueta la hice en paint en paint diseñé como un guepard y todo el rollo lo fuimos imprimir se lo pegamos un monster y el comercial pues eran dos de mis amigos yo los grabé uno se tomaba el el guepardet entonces comenzaba a correr y se cambiaba así todo todo feo no a un guepardo corriendo pues le puse su cara entonces tuve que ver un tutorial de cómo poner una cara arriba de otra persona y todo eso así fuimos la sensación del grupo pues segundo de secundaria algo así sí en ese tiempo no era como que tan común todo eso pero pues fue algo muy equis fue mi primer acercamiento a al video o a la fotografía en ese aspecto ya después en la secundaria pues pasé a la prepa mochis estuve en sociales ya ves que bueno para los que no sepan en una preparatoria de aquí de la ciudad de los mochis ya que pasas al tercer año que es el último año de preparatoria te dividen por fases está matemáticas biología y ciencias sociales sería como una especialidad más o menos es como una especialidad entonces yo era bueno soy todavía de hecho una persona un poquito tímida introvertida y como que me lo propuse de reto dije bueno no me gustan las matemáticas no me gusta la biología soy tímido pues tengo que entrar a algún lugar es como una como en harry potter no es una casa entonces entré a a sociales y pues ahí nos dejaban muchas tareas de hacer videos y todo ese rollo y yo siempre ahí andaba con mi teléfono todavía grabando haciendo blogs y cosas con el sony ericsson no no ahí ya tenía un ipod 5 ok en ese tiempo no tiene teléfono tiene un ipod 5 entonces antes se sabe mucho de eso que tenían ipod no en vez de iphone y ahorita es como que es la misma no es que exactamente bueno en ese tiempo yo tenía mi ipod y pues grababa mis amigos así comencé de hecho todos los videos tengo youtube todavía videos de de añales y así fue como comencé a explorar el mundo de la fotografía del video ya después llegó un momento de salir de la prepa y entrar a la universidad no sé aquí iba a estudiar y recuerdo una plática que tuve con mi hermana yo tengo nada más una hermana mayor que yo 5 años yo tengo 23 años y pues ella tiene 28 en ese tiempo pues yo apenas estaba cumpliendo los 18 apenas iba a cumplir los 18 y pues le pidió el consejo oye no sé qué estudiar y recuerdo hasta la fecha las palabras de ella me dijo en qué te gustaría trabajar o sea porque es un trabajo que si te pagan o no te pagan tú fueras feliz entonces le dije pues la verdad me gustaría mucho hacer películas y quería estudiar cine no pude estudiar cine como muchas personas que estudian aquí y lo más cercano que tuve fue comunicación en la wdeo aquí en los mochis y estudié comunicación no terminé la carrera y ahora es otra historia ok pero pues la carrera me hizo acercarme un poquito más a esto o sea a todo este rollo ahorita que todavía no vamos a hablar exactamente pero ahí nació o sea cómo nació el de negro ahí ya estabas consolidado como de negro no 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 todavía no en primero de universidad con recién iba a entrar a la universidad fue cuando comencé con el proyecto de negro pero tenía como que la inquietud desde la prepa de hecho fue que entré a la universidad y pues yo quería hacer algo en mis ratos libres en ese tiempo no trabajaba no hacía nada era en las mañanas de la universidad bien fuera ya no no hacía nada y que mantenerme ocupado en algo pues siempre soy una persona que trae proyectos y muy inquieta en el lado creativo pues de hacer hacer cosas entonces a mí me gustaba mucho ver en instagram pues fotógrafos que le toman fotos a mujeres pero en el buen sentido de hecho hay muchas personas que a mí dicen no pues creen que no lo veo en el buen sentido pero si los que realmente son cercanos ahí me conocen saben que es una persona que que realmente no tiene mucho morbo y que ve tal cual que es un arte es una especie de arte yo siento que yo no hago arte ok si de hecho te quería preguntar eso lo quiero aclarar aparte aparte fíjate que que me gusta o sea creo que eres la primera persona con la que yo puedo ponerle así como de que oye esto que hace a lo mejor no 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 checa con la idea que yo tengo de hacer contenido sabes entonces por eso me gustaría como que tratar de entender cómo lo ves tú en ese sentido porque yo siento que eres el estereotipo de que ok te regaló una sesión de fotos pero le encería ves sí pero tiene que ser sin ropa no ajá sí yo sé que aquí en la ciudad estás como que estereotipado de esa manera exactamente pero pues aquí todos juzgan de todo no 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 eres el líder de hacer nada la verdad que sí pero como lo ves tú me ha pasado bastantes casos relacionados a eso pero ahorita vamos a abordar los temas esos ok bueno continuando con la historia de cómo empecé con de negro y todo eso pues yo tenía la inquietud de hacer ese tipo de fotografía y dije bueno aquí el mochis no están haciendo no conocía yo otro fotógrafo que hiciera esa especie de fotografía y por alguna extraña razón tenía más amigas que amigos entonces dije bueno pues tengo muchas amigas y una de ellas se acaba de comprar una cámara dije bueno pues o sea qué mejor que que pues empezar a ver qué onda a ver qué ese tiempo no tenía el nombre de negro ni nada de eso ajá y ya pues se lo platiqué mi hijo que jalaba y y pues le hice la primera sesión fue en topless sí nada más y en mi cuarto así todo bien a lo que había pues en el momento y la verdad que ahí tengo las fotos todavía de hecho conservo todas las fotos desde que comencé y salió un resultado que no estuvo tan mal de hecho yo ni siquiera sabía utilizar la cámara lo utilicé al modo automático y todo eso sí pero como que el resultado que conseguí fue muy satisfactorio pero qué es lo que te cautiva de las fotos así en ese yo creo que la apreciación de la mujer o sea a mí me gusta mucho apreciar a la mujer yo fui una persona que toda su vida pues fue creado por mujeres yo no vivo con mi papá desde los cinco años entonces yo vivo con mi mamá y mi hermana y pues mis tías entonces siempre mis tías mis primas siempre pues mi familia hay más mujeres que hombres por así decirlo entonces creo que ese lado hizo como que me acercar un poquito más a la mujer y la vida desde otra perspectiva pues creo yo como otra perspectiva o sea cuando veía imágenes de los fotógrafos estos en instagram pues que eran un poquito más artísticas en mis nudos lencerito ese rollo me llama mucho la atención o sea para mí lo más hermoso en este mundo son las mujeres la verdad y agradezco que tengo una novia que lo compré totalmente y me acudia de hecho es parte ya de mi proyecto pero pues no sé o sea causa algo en mí es como que no sé hay personas que les gusta mucho la música si te gusta mucho pintar aunque es cuando es raro a mí me gusta mucho tomar las fotos pues a mujeres y lo disfruto en lencería lo hago en lencería o a veces sin ropa y lo hago con todo el respeto y la verdad que es algo que es lo que más me hace feliz en el mundo pero la pregunta aquí así como que dura es preguntarte porque tú aprecias a las mujeres en lencería sabes porque no en otro estilo porque vi que también tenías así algo más rollo conceptual sacaste fotos con daen y con otra muchacha que no se acuerdo cómo se llama o sea porque necesariamente lencería para poder llegar a esa apreciación ok para ser más específicos es la sensualidad de la mujer y yo sé que la sensualidad también se puede conseguir con ropa o sea creo que es un es como un un debate no hay personas que apoyan eso y otras personas que no porque me han tachado de misógino de machista y de sexualizar incluso a la mujer pero pues yo no lo veo así pues porque es todo como se dice la persona está de acuerdo pues cuando consensuado está consensuado exactamente y pues no sé es más que nada para explorar la sensualidad de la mujer más que nada pues en mochis está un poquito satanizado todo ese tema es como un tabú o sea no es común que una chica que en mochis se pueda tomar fotos en lencería y subirlas a su instagram siempre va a recibir ese tipo de críticas entonces mayormente morbo exactamente y pues comencé de enero también como eso pues como más allá como como un símbolo como un movimiento de oye o sea no está mal pues y hay que normalizar el hecho de que si tú quieres como mujer sentirte bonita y sentirte sensual porque creo yo que la mayoría de las mujeres les gusta sentirse sensual pues a ti no te gusta sentirte sensual no pues la verdad que no la verdad que me siento más cómodo o sea a veces me siento más atractivo con ropa que sin ropa si te soy honesto pero me refería más a las mujeres si si estoy a mantenerlo pues entonces no sé cómo que las mujeres siempre por ende socialmente utilizan escote o algo así pues es como que siempre encontrar ese lado sensual es el lado femenino pues la feminidad está arraigada a la sensualidad entonces pues para que experimenten ese tipo de de libertad de libertad exactamente de oye no importa si si estoy desnuda estoy con alguien que es profesional y me puede tomar fotos y tal vez muchas de esas fotos no las he subido obviamente pero o sea ver resultado y pues tal vez son chicas que van mucho al gimnasio y quieren apreciar su cuerpo y y tal vez si es para ellas mismas y dicen oye o sea pues me ha dado resultado no el gimnasio o simplemente oye qué bonita estoy o tengo un cuerpazo por así decirlo si creo que el tomarte fotos aunque sea a ti mismo pues ya te te das como que cuenta de de que tienes belleza en ti independientemente si estás mamadísimo o no incluso creo que uno como hombre también a veces se toma las fotitos acá sin playera en el espejo y dice oye pues hasta me veo acá mamado o sea es cuestión de encontrarte el ángulo y pues hacer sentirte tú cómodo contigo exactamente ajá que si me hace extraño que alguien me tomara fotos así porque no no sea a veces hasta yo batallo con mi cuerpo ahora que alguien lo haga por mí pues es puede ser un poco curiosa la experiencia no sí y de hecho me ha tocado chicas que son muy inseguras con su cuerpo también y dicen oye gracias por hacerme sentir bonita o gracias por hacerme sentir y experimentar que yo puedo ser sensual porque me han dicho chicas de que oye yo nunca había sido sensual yo me consideraba la mujer menos sexy del mundo y estoy viendo el resultado y estoy en la sesión después de me entregar las fotos y no soy yo me dicen y le digo no o sea es que eres tú simplemente pues te cohibes de este tipo de cosas no sé para mí eso es satisfactorio pues el hecho de poder hacer sentir bien a una persona por lo menos haciendo lo que a mí me gusta que es pues la fotografía es algo muy satisfactorio la verdad y qué diferencia encuentras entre la fotografía conceptual en lencería y la fotografía simplemente lencería o desnudo o sea ya que probaste con daem pues y con otras con otra persona cuál es que que viste acá que que acá no hay o cómo lo ves pues la fotografía en lencería o desnudo tal cual pues es más natural es menos planeado es simplemente posas enfrente y sé tú y ya pues el resultado no está tan planeado en cambio una fotografía conceptual pues si se lleva si tiene un objetivo pues es como que queremos lograr esto y pues se maquilla de cierta forma con cierta vestimenta ciertas poses para lograr pues un resultado ok y las dos te gustaron o si referiste la verdad que las dos me gustaron siento yo que igual y no debo de quedarme en mi zona de confort pues siempre debo ir a estar evolucionando siempre trato de meterle mi estilo pues o sea o poca ropa pero pero cuál sería tu estilo en general o sea que dices tú de que ya esto identifica las fotos de negro sientes que hay algo algún trademark pues me han dicho que oye bueno me han dicho personas que ven una foto mía y pues saben que es mía pues aunque le pongo a veces un pequeño una pequeña marca de agua un logo pequeño pero pero aún así sin ese logo pues logran percibirlo pero la verdad que yo no sé no te sabría decir no ok y y ahí o sea no me terminaste de contar cómo nació el el brand el de negro no es una historia tan complicada la verdad es una historia muy simple hay personas que esperan más pero realmente es porque me visto de negro y se escucha bien tiene una pequeña historia la misma amiga que me prestaba la cámara que fue la primer la primer acercamiento que yo tuve a una cámara semi profesional estudiaba conmigo en la universidad desde la prepa estudio conmigo entremos a la universidad juntos y nuestros planes era entre la universidad poner un estudio de fotografía y pues dedicarnos a tomar fotos en 15 años bodas y todo eso y una vez pues le hice las fotos a ella pues quería subirlas porque me dijo oye pues puedes subirlas a instagram y pues no quería subirlas a mi perfil personal pues iba a estar un poquito raro y dije bueno si quiero empezarme a tomar esto como un proyecto pues debo de tener un alias o un pseudónimo un nombre entonces pues me puse a pensar mucho dije bueno álvaro borbolla fotografía no no me gustaría que se llamara un poquito ese es mi nombre es mi nombre pues real y dije pues quiero algo corto algo simple algo en español también no quería algo en inglés y recordé unas palabras de ella que es que siempre decía 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 wey es que andar de negro como los fotógrafos porque usualmente los fotógrafos andan de negro pues es un cliché es también pues para que si andas detrás de un escenario o de un evento pues pases desapercibido entonces el negro es un color pues muy discreto y me gustó como se escuchaba se me hace que se escuchaba hasta como un apellido por eso también el álvaro de negro si se escucha un apellido y es fácil de recordar estaba disponible casi en todas las plataformas y dije pues de aquí soy y usualmente pues que siempre he visto de negro desde la primaria escucho metal rock y todo ese rollo pues los metaleros siempre eran vestidos de negro ajá y o los emos o los emos exactamente y pues dije bueno pues todos se me acomodan y pues de ahí surgió el nombre de negro ok y ya cuando empezaste a sentir tú que estabas consolidando la la marca o el movimiento como tal siempre lo viste como movimiento o lo viste como un hobby no 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 para nada fue fue un hobby surgió pues como te comentaba ya después de eso pues dije bueno pues puedo sacar pues un poquito más de provecho si lo hago como una marca sí y ya pues lo intenté manejar así hice mercancía hice playeras gorras mi idea era pues que todo se conectara era hacer las fotografías en lencería y sensuales pero mi idea que aún no la he hecho pero se la se la he comentado a algunas personas es hacer ropa interior pues tanto para mujeres como para hombres ok y se conecta pues con el estilo de la fotografía que tengo y aparte pues pues puedo sacar dinero extra pues vendiendo pues playeras gorras y todo eso que he hecho en su tiempo hablando hace dos años atrás cuando estaba como que en mi apogeo por así decirlo y más activo llegué a vender no son muchas pero para mí 70 playeras que vendí son un chorro pues sí y pues varias gorras también pero pues también tenía que trabajar en otras cosas porque realmente no es algo tan rentable aquí en los mochis sí o sea está complicado salir como emprendedor no sí igual conozco a varias personas que le meten así como de cosa podría decir como algo secundario pero así que estar 100% ahí a estar complicado que no que no voy a hacer resultado tan pronto o que no o sea no siento que sea algo ni tan artístico como para tú decir ah mira me esforcé tanto para hacer esto siento que es algo como que más más rápido pero tarda más en salir no sé cómo lo veas tú el emprender vendiendo cosas sí de hecho es un camino pues un poquito tardado y creo que a veces no es tan rentable pues yo que me quería manejar como una marca también o sea el hecho de que las personas realmente me compraban la mercancía porque me apoyaban pues o porque era su amigo o era su familiar o les gustaba mi trabajo y pues por eso me apoyaban pero pues para que la marca se convierta en algo valioso pues es un largo camino y está un poquito complicado sí igual ahorita si yo saco algo del podcast probablemente pocas personas que me apoyan al proyecto sí sí jala yo te compraría una ya pero de ahí fuera pues ya aparte no sé no siento que vaya todavía no sabría qué vender la neta a lo mejor playeras o así pero no sé no siento que todavía tenga ese ese giro mi proyecto pero igual la mercancía siempre funciona en todo en todo en todo yo creo que si sacas algún día playeras del podcast también y podría funcionar voy a pensarlo voy a pensarlo igual tendría que pensar que sería lo que saliría en la playera porque sinceramente no sé todavía esta playera ya existe o tal vez no un hashtag no hay esta playera ya existe entonces pasaste de vender a hacer de negro y ahorita estás haciendo contenido produciendo vaya programas para las redes sociales o sea como como fue ese brinco de dónde salió o me brinqué mucho ya la historia no 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 de hecho pues está bien como te dije al inicio de negro hace un par de meses bueno el proyecto cumplió cuatro años y la verdad que desde antes era como como ese símbolo para mi vida como para nunca dejar mis sueños o sea yo siempre me aferré de negro que era mi proyecto yo siempre lo he dicho es mi bebé de negro ajá y de ahí pues partían mis sueños mis metas y todo lo que iba logrando entonces todo lo que había acontecido en mi vida tanto buenas amistades como cosas eran pues por por de negro y por el hecho de que tal vez si las personas veían que que a pesar de que no era algo tan común yo lo hacía pues con toda con todas las ganas y todo el amor de así de de es algo un poquito raro yo sé pues porque es como que ok este güey le toma fotos a morras pero es como que ya comprenden que por el trasfondo por el cual yo lo hago y que pues realmente me gusta y pues dicen ah pues chingón te apoyo otros que pues totalmente no les gusta pero pues llegó el punto donde me habló una empresa se llama Maica Media están ubicados en Wasabi ellos y pues me hablaron por de negro me dijeron que que querían hacer pues una sociedad o algo así pues para para impulsar lo que le veía un potencial y gracias a de negro pues me me ofrecieron otro trabajo me dijeron oye pues nos dimos cuenta que pues puedes llegar a producir y tienes conocimientos en cuestiones de cámaras producción y todo ese rollo y me ofrecieron pues el trabajo de ser productor para para este programa pero o sea como como vieron ellos tu trabajo como productor pues me dijeron que si podía llegar a hacerlo pues o sea usualmente si alguien es fotógrafo pues tiene conocimientos en la rama pues o sea si tiene noción de cómo funciona iluminación y todo ese rollo entonces pues yo les dije que ya había hecho bastantes trabajos no tan profesionales pues pero ya había hecho un par de videos y ese rollo y dije bueno pues creo sentirme capaz de hacer eso y y pues me están marcando yo creí que era la alarma de la media hora no pero ya no ha pasado y y pues gracias a De Negro también pues llegué a la empresa y ahí a trabajar en esto ok y como o sea como fuiste aprendiendo todas las herramientas para para empezar a producir creo que fue algo muy natural o sea fue con base experimentos fue con base a investigar yo también empecé a grabar videos más seguido porque en la prepa tenía un amigo que era skater y pues lo grababa haciendo trucos y todo ese rollo así empecé a grabar videos ya después los editaba me acuerdo que tenía una computadora con Windows XP y lo editaba todo el movie maker y todo el rollo por eso cuando hace ratito fuera de cámaras te comentaba que yo siempre he sido de la idea que con lo que uno tenga hay que hacerlo pues porque yo empecé sin una cámara con cámara prestada empecé sin conocimientos sin nada simplemente pues aventarme a hacer lo que a mí me gusta y pues ya lo demás se aprende solo ok y ahora que te dan la oportunidad de ser productor que tú tenías tantas ganas de hacerlo como empezaste a estudiar de que te gustabas el cine vaya pero que te pueden dar la herramienta de generar tu contenido que sale de ti pues ¿cómo fue tu experiencia a la hora de entrar ya? pues la verdad aunque suene cursi es como un sueño o sea ahorita estoy haciendo lo que más me gusta soñaba con llegar a producir algo pues y ahorita que lo estoy haciendo y que es algo pues totalmente original yo trabajo junto con mi novia mi novia es escritora escribe desde los 13 años y ella pues es la que hace los guiones yo pues le aporto ideas para los guiones que hacemos pero son guiones totalmente originales pues a veces nos inspiramos si vemos un tiktok o alguna historia de algo o bueno el contenido que hacemos que ¿qué programa se llama? bueno el programa pues en sí no tiene un nombre ¿a qué hay? o sea se sube se sube a páginas de facebook tenemos en la empresa unas influencers la influencer como así ahora se llama Elsa Soto de ahí sigue Vano Ochoa Diana Valverde y otras influencers más y ahí se sube el contenido pero realmente no ¿a su perfil? sí a su perfil de facebook pues ok ¿y por qué? creo que las personas tienen más acercamiento cuando la página se trata de una persona y no de una empresa o un programa está muy sospechoso eso la neta o sea porque lo primero que pensaría uno es ok voy a hacer un proyecto voy a hacer una página del proyecto y pues si le vas a meter al proyecto que sea que resalte como el proyecto no como un video que sube una persona sí pero bueno realmente nosotros hacemos el contenido pues para tener bastante alcance pues y todo todo esto se ha logrado pues con bastante tiempo donde yo no estuve pues o sea yo llegué a la empresa hace nueve meses pero la empresa tiene mucho más tiempo pues con prueba y error pues entonces ellos lograron perdón llegaron a la conclusión que pues les daba mejor rendimiento un video si estaba posteado en un perfil con una persona que en una página pues con con un nombre de no sé programa fulanito pues ajá y entonces no tiene nombre el programa no no tiene nombre simplemente sí es el programa exactamente qué raro es como que ah qué haces no pues me dedico a hacer videos para que suba una persona sí bueno con que de hecho la persona simplemente es un hombre pues el que está ahí sí es como la marca pues la persona termina siendo no es como que tenga contenido que es la página pues de la actriz pues o sea ella son actrices todos que salen en los mismos videos y pues sus perfiles empezaron a crecer más que el programa entonces ahí se puse a todo que yo enteré de tu existencia con un proyecto que se llamó sin previo aviso ajá que no sé qué habrá sucedido ahí que ya está como que medio olvidado murió murió sí por qué pues creo yo que falta de de interés por algunas personas en el proyecto y pues creo yo que éramos muy jóvenes fue hace dos años pero bueno yo en dos años igual y tengo 23 años no estoy muy grande pero sí he cambiado bastante yo fui el último el último que quedó en el proyecto y ya pues entraron empezó todo muy bien pero no sé no fue por mí sinceramente pero tal vez fue falta de de interés de los demás y ya pues fue algo fue algo muy momentáneo duró sí duró muy poquito pero igual llegaron a a causar mucho mucho reloj yo grabé de hecho un video que llegó como a 3 millones de reproducciones en en youtube y se monetizó con ese video mismo se monetizó y pues se agarró dinero de ahí el cual yo nunca vi ni nadie pero wow polémica que de hecho en el primer episodio que grabamos como que ya profesionalmente de hecho fue el último episodio que grabé con Oscar al salir de grabar con Martín Samudio al salir de grabar nos topamos a una persona que no sé si vaya a haber problemas porque la mencioné aquí nos vamos a una persona que nos comentó de que oigan yo tengo un proyecto así este subo novelas a facebook este la neta ahorita traía mi proyecto con varios influencers pero ahí quedó varado el canal con 50 mil seguidores y pues no tengo nada de contenido y pues veo que a ustedes se les ve el interés de de hacer un contenido pues y yo le dije ah pues vamos a ver a ver qué qué onda y ya pasamos el contacto y lo primero que pensé fue wey o sea esto es la Rosa de Guadalupe aquí traído a lo local como lo ves tú o sea porque yo siento que todavía tiene esa esencia de soy la Rosa de Guadalupe pero en redes sociales sí la verdad que sí es un formato que ha funcionado pues desde hace bastante tiempo creo yo que antes de la Rosa de Guadalupe pues novelas como Marimar María Mercedes tienen como que cierta esencia simplemente la Rosa de Guadalupe pues son episodios con las temáticas pero realmente la misma esencia de drama la siguen manteniendo pero pues de hecho sí o sea es un contenido muy dramático y muy novelesco y simplemente mudamos lo exitoso que fueron las novelas en sus tiempos en México pues a redes sociales que de hecho es en Facebook porque pues las tías y las mamás siempre se la porque es la gente que consumía este tipo de contenido y tú cómo te sientes de hacer contenido de este estilo o sea tú no a ti te interesa la producción más que el contenido o también te no de hecho lo disfruto muchísimo o sea a mí se me hace muy curioso que le digas como novela o como drama porque para mí es más sátira ¿sabes? para mí es comedia o sea es completamente comedia yo ya no puedo tomar como que la la seriedad de ese tipo de videos ¿sabes? yo siento que la gente que llega a la Rosa Valope de que llegan y líneas de crack en la mesa y dicen de que vamos ¿qué vamos a hacer? no pues hay que hacer esto, esto, esto y dicen sobre eso de hecho pues en este proyecto también aprendí bastante cómo funcionan las redes sociales y cómo funciona el contenido en masa porque nosotros también tenemos como que ciertos ciertos puntos o reglas que tiene que llevar un video para que sea exitoso pues o sea ya tenemos como que la fórmula por así decirlo entonces en todos los videos obligatoriamente si queremos que pegue tenemos que poner ciertas cosas que siempre lo hacemos y siempre funcionan pues o sea ya está más que comprobado pues son esas pequeñas cosas que decimos bueno si el inicio en tantos segundos pasa tal cosa y ya después le metemos esta otra la temática es esta realmente funciona pues y pues al final de cuentas es algo que bueno a mí me gusta grabar producir y todo eso pero pues también es un negocio pues y es trabajo sí me queda súper claro que es primero negocio que querer promover o proponer algo de interés vaya y me llamó la atención también que me dijiste que tú también tendrías o sea te gustaría sacar tu podcast o que te empezó a gustar mucho el consumir podcast y mi pregunta es ¿por qué si tienes todo para hacerlo no lo has hecho? ¿conoces gente más famosa que yo que tiene más alcance? ¿conoces el algoritmo de las redes sociales? o sea ya sabrías cuál es la manera exitosa de pegar o sea creo que en cuanto lo hagas neta vas a vas a ser el que va a tronar aquí si algún día lo haces ¿por qué? quiero tener vida la verdad que casi no tengo tiempo de estuve bastantes meses sin vivir así full trabajo obviamente todo tiene sus recompensas lógicamente sí pero de hace dos meses para acá ya dije bueno o sea si continúo así voy a enfermarme pues o sea no puedo estar ¿cómo era un día para ti en ese entonces? antes de que dijeras wey ok si todos los días me despertaba a las 8 o 9 de la mañana pero me dormía a las 3 o 4 de la mañana o sea dormía 5 horas todos los días 4 horas y me despertaba desayunaba me bañaba y me iba a grabar y las grabaciones empezaban de 11 de la mañana terminaban a las 8 de la noche y era vear respaldar archivos acomodarlos subirlos conseguir cosas también seguir escribiendo otros guiones y pues era algo que consumía bastante tiempo y hacerlo día y noche día y noche día y noche todos los días todos los días es pues maquilar videos sí así es y sí ah bueno al inicio también yo editaba los videos pues al inicio los editaba y de hecho en ese tiempo no tenía laptop tenía un ipad entonces todo me lo aventaba en un ipad exactamente no mames era una chinga una chinga más chinga no sí sí imagino ¿qué programas haces en un ipad para guitarra? utilizaba InShot su programa para el teléfono incluso pues una aplicación pero pues ahí sacaba los videos ok ahí lo hacía todo ya hubo un momento que dijiste esto no es de Dios sí ya fue fue algo muy agotador pero pues lo bueno que ya ahorita trabajo de lunes a viernes 6 domingo me olvido del trabajo y ya pues los lunes otra vez regreso y ya pues para para la mente también eso es algo muy bueno y o sea si tú tuvieras la oportunidad de hacer tu propio contenido ¿qué es lo que te gustaría hacer? pues quiero continuar con de negro o sea ahorita de hecho estoy en un punto donde ya me contacté hace días con una modelo de Mazatlán y pues con otro modelo aquí de Mochi si quiero seguir haciendo contenido es algo que lo hago por hobby realmente no monetizo nada con de negro pero es algo que me gusta pues entonces ya estoy monetizando lo de los videos que es mi trabajo y si gracias a Dios me da la ventaja de poder hacer algo como hobby pues si distraerme ¿y por qué lo dices como si lo tuvieras ahorita olvidado? ¿lo tienes olvidado? si siento yo que lo tengo muy olvidado o sea porque realmente para mí tener olvidado es que no publique todos los días pues ok y te gustaría volver a tener el ritmo y si me gustaría si todos los días publicara algo ¿y cómo le haces para tener contenido todos los días? no sé voy a encontrar la forma porque igual el trabajo no me lo permite también pues o sea son tiempos ahorita es diferente o sea tu carga en la empresa si es un poquito más relajada ahorita pero sigues metiéndote en todo no más te enfocas en la dirección no me enfoco en todo pero lo que más te gusta es dirigir o te gusta todo no de hecho yo grabo los videos mi novia los dirige y es la guionista pero pues yo estoy siempre en todo tengo que saber en todo pues claro tienes que saber que toma que toma quieres y te dan completa libertad creativa si totalmente libertad creativa que padre o sea nosotros elegimos la historia que es lo que pasa todo 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 ajá y pues en la cuestión de producción yo me aviento todo yo me aviento todos los roles de la producción ¿cómo? o sea yo estoy checando el audio estoy checando la luz estoy checando las tomas coordino a los actores para que se pongan en cierto ángulo para cada toma y todo ese rollo ok o sea eres todo lo wey si le toca hacer de todo y pues gracias a que experimenté tiempo atrás muchísimos tipos de videos y todo ese rollo pues me me llevó a dar como que la experiencia pues para por estar aquí y por hacer todo ese tipo de trabajos que chido la neta o sea siento que ahorita estás como que en un punto de que ya te sientes cómodo con lo que haces pero todavía tienes el tiempo de poderte sabes como que dedicar a otra cosa sin sentir que estás siendo víctima o o que estás como que amarrado a algo que no te llena tanto o sientes que a lo mejor y te gustaría darle un giro también no la verdad que estoy en el mejor punto de mi vida creo yo o sea estoy disfrutando mucho esa etapa de mi vida me gusta mucho lo que hago ahorita me comentabas que que si realmente lo veía yo más por el lado de producción o por el lado de las historias pero todo o sea me gusta todo o sea está está muy chingón hacer las historias y ser libres creativamente pues porque muchas historias son basadas en hechos reales pues son historias que nos cuentan de que las tías o algún familiar de que oye a tu tío le pasó esta historia que tenía una esposa o sea que tal y son historias pues basadas en hechos reales pues historias de la vida real y pues nosotros pues lo lo hacemos en formato de video y muchas historias de hecho han pegado bastante hace un mes mi suegra que también trabaja con nosotros esa actriz ok de hecho pues mi casting ninguno es profesional pues todos son personas que les gusta la actuación y pues se metieron al proyecto y pues creo yo que pero es paga no son aquí este bueno no quiero raspar muebles pero si les pagan si si tienen su su nómina ok y como cuantos son ahí en el proyecto cuantos están metidos somos 11 personas contándome a mi en también en redes o sea los que manejo redes ah no bueno de mi equipo mi producción son 11 personas pero en la empresa unos 40 50 ok entonces son bastantes yo soy uno imagínate o sea no no me podría imaginar a mi me cuesta mucho iba a escuchar muy amón pues pero yo siento que soy muy de como que no me toque en mi mi trabajo sabes ok si yo si me gustaría meter gente aquí al proyecto sería para publicar las cosas que yo les doy y ya o sea no les daría como que un espacio para para meter mano en el en hacer los clips o en o en decirme oye aquí puedes meter esto que todavía o sea obviamente acepto ideas para investigarte wey neta que todas las todas las novias tóxicas la como se llama la la que trabaja contigo que hace un como parodia a la novia tóxica Amelia ajá que a ti es Amelia Ruiz con lo que tuve que investigarte para encontrar contenido tuyo se me hizo muy extraño porque o sea sé que eres una persona que tiene como que su nombre aquí en la ciudad y dije ah pues va a tener contenido de sobra pero no ahí me ves buscando tu facebook de que hasta el 2005 así buscando para abajo para abajo y me encontré que tienes una una entrevista con Billy Chapman y se me hizo muy chido y dije yo a lo mejor aquí le empezó a hacer el guiño al como que ah mira esto puede ser como un podcast sabes como que empezar ahí de hecho ahorita que comentas eso de la entrevista de Billy no fue un proyecto mío fue de que pues a mí me dijeron en ese tiempo estoy trabajando con otras personas y ya pues nos dijeron oye pues hay que hacer una entrevista pues para él se dio la oportunidad pues entonces en esos momentos creo que no recuerdo que estaba pasando pero Billy estaba como que en tendencia a Kiermochis y se aprovechó también pues para hacer la entrevista pero realmente no fue algo que saliera por mí pues ajá pero te gustó de todos modos sí sí la verdad que estuvo muy chingón ¿cuál es el proyecto que más te ha gustado hacer? de los proyectos que yo he hecho ajá creo yo que este este es el de las novelas y video en específico mi video favorito que les ponemos títulos bien largos no como que no creerás lo que este hombre le dijo a su esposa sí sí los he visto son títulos que pues como te digo o sea todo tiene su porqué mi hermana y mi marido se pasan juntos todo el día y pasa esto no y está muy chingón mira sí exactamente como te decía todo está como que fríamente calculado y todo tiene pues una fórmula entonces ya ahorita sabemos hasta en qué momentos poner qué cosas y todo ese rollo y pues gracias también a dedicarme a ese trabajo ya veo las redes sociales de otra forma pues ya como que siento a veces que hackeamos la matriz pues como que ya sabemos qué hacer y qué no hacer para que algo pues realmente pues pegue en redes sociales de hecho tenemos un video lo publicamos hace como cuatro meses que llegó un noticiero en Costa Rica o el Salvador en Salvador ok llegó un noticiero y de qué era el video o sea que el video se trata de una chica que tiene un novio pero este novio es pobre entonces lo engaña con alguien que tiene dinero al final de cuentas el que tenía dinero pues no la quería bien ella intenta regresar con el otro al pasar el tiempo y él ya tiene dinero pero pues es un doctor como el meme y ya pues ahora quieren como el meme que va pasando con un novio es un meme de gente afroamericana que está bien bien dank que van pasando por la escuela y está el ñoño del salón acá y que dice no déjalo ahí y ya luego llega ella embarazada y el vato tira un billetón acá no sé si la gente lo va a ubicar ese meme porque cada rato lo tunean como ese meme pues de que la típica historia de que antes no me quisiste ahora yo no te quiero exactamente y qué decían cuando lo analizaban en El Salvador pues que era un video que estaba reventando en redes sociales en ese momento creo que en México estuvimos en tendencias en Facebook estuvimos en número uno en tendencias en esos días y no sé en Latinoamérica en qué número estuvimos pero pues que les llamó mucho la atención la historia que era una historia con un final muy reflexivo y algo así comentaban de hecho lo quiero todo grabado porque lo grabé con el teléfono desde la computadora cuando salió lo quiero subir a Reels entonces si me siguen ahí lo voy a estar siguiendo próximamente ok pero eso no es el favorito tuyo o sí no no es mi favorito mi favorito de hecho es o tres favoritos o tienes uno específico pues de hecho acá al rato hago mi siguiente favorito pues ok pero me gusta mucho un video que le decimos nosotros siempre les ponemos un nombre que nada que ver ¿no? ajá el video del carwash nosotros le llamamos cerca de mi casa hay un carwash y yo pasando por ahí con mi novio y le digo oye este carwash está muy bonito hay que hacer una historia o sea yo quiero una historia donde sale ese carwash entonces a los días nos sentamos armamos la historia y pues resulta que ese video es de los más vistos que tenemos y se me hace muy chingón pues que todo surgió como que yo quería meter un video donde salir ese carwash armamos un pretexto para hacer una historia ahí fuimos a pedir permiso lo grabamos y pues realmente el resultado en cuestión a mí me gusta mucho cómo salió el resultado de ese video y aparte pues pegó en redes sociales creo que ese es mi favorito y también otro video que le llamamos la frontera ese video se trata ah ya si lo vi si lo vi pero bueno se trata de se trata de una pareja que se quiere ir a la frontera y pues se terminan unos malhechores llevando al esposo y la dejan a ella sola y embarazada de unas gemelas y ya pues después de ahí pues mejor véanlo pues para que sepan de qué se trata pero está muy bueno spoilers qué chido en el carwatch termina alguien mojado diga que sí por favor sí a huevo termina alguien mojado a huevo qué tan común es que hagan cosas extremas o sea qué es lo más extremo que han hecho grabando un episodio usualmente siempre le metemos como que hay algo así manchado sí algo manchado exactamente literal sí literal siempre hay que agarrar un vaso con agua y se lo tienen en la cara o le tiran la comida o algo como para humillar a la persona pues el malo siempre le hace algo así o simplemente si alguien quiere cobrar venganza pues Facebook nos tiene muy restringidos pues con lenguaje acciones y todo ese tipo de cosas no puede haber violencia entonces nuestro acto de violencia y vandalismo y rebeldía es agarrar un vaso con agua y tirarlo en la cara por ejemplo un vaso de jugo o yogur incluso ajá qué tanto se limitan con eso de Facebook o sea que dicen de que esto no esto no esto no o sea que qué tanto tienen que limitarse ustedes a la hora de escribir algo pues si nos limitamos bastante pero lo manejan como muy friendly family pues sin lenguaje vulgar o violento y también sin acciones violentas siento que son como los profes que dicen perdonen jóvenes la palabra que voy a decir dicen algo bien soft de que repampanos de hecho las palabras que utilizamos a veces son muy muy de ese estilo ¿cuál es la palabra más curada que han usado? hasta ahorita creo que no ha sido una palabra es que también tenemos que cuidar que es otra de las cosas que implementamos palabras más genéricas pues porque si decimos una palabra que es nada más de México como curado personas en Colombia Venezuela El Salvador Costa Rica que es también un público muy grande que tenemos no van a saber qué significa pues entonces para que todo el público se siente identificado con el video tenemos que utilizar palabras genéricas y hay algo que no se ve en los videos que pase a la hora de estar grabando o sea que es lo que el behind the scenes vaya pues no o sea no 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 pasa nada como que muy interesante pues todos andamos diciendo estupideces y agarrando curas pues nada más de hecho el ambiente laboral es muy relajado es muy relajado somos amigos grabando y haciendo lo que nos gusta pues obviamente pues hay reglas de que tenemos un horario tenemos que sacar ciertas escenas por día y todo ese rollo pero es un ambiente muy relajado y todos tienen el mismo la misma convicción todos están dedicados en ese sentido o de repente dicen oye pues hay que cambiar el cast no no todos desde aquí hasta que ellos quieran realmente neta sí o sea dicen de que bye y ya o sea si alguien va a elegir cuando parar el estar en el proyecto o el hacer ellos pues o sea no están contratados así que por tiempo no no para nada o sea nosotros encantados de la vida que tengamos 50 años trabajando juntos pues no no es por por tiempos o que los vayamos rotando o cambiando por otros actores para nada creemos que si se consolida como un equipo pues es mucho mejor porque ya los van a tener identificados pues de ah no pues este video de Orlando que es uno de los actores que tenemos pues empiezan a tener fans y ya pues las personas que en su mayoría son mujeres y son señoras los videos pues ya lo tienen identificado pues hayas un video de Orlando y pues entran a verlo y ha habido personas que sacan sus cosas independientes al proyecto con eso que dices de que ya se van haciendo un nombre dentro del show hacen su propio contenido pues en mi en tu equipo en mi equipo hasta ahorita no tal cual pues de hecho la que tiene más proyectos es Amelia ahorita estamos haciendo contenido para ella tiene su propia página su página tiene revita de cien mil me gusta se empezó hace como tres meses va muy bien que también está en la empresa o sea no es de que ella si también es es propiedad de la empresa pues también todo lógicamente y ahorita pues estamos haciendo contenido de comedia y está pegando bastante bien de comedia en que sentido pues comedia videos de de risa videos de risa o también lo que nos dimos cuenta que está pegando bastante son videos como de cámaras ocultas pero no de bromas hay una especie de videos si te ha tocado verlos que es como si fuera una cámara de seguridad y empiezan a poner letras de que este hombre no sabe lo que le ocurrirá y lo encierran con un círculo rojo y van narrándolo pero con texto no sé si los has visto son videos que están pegando bastante en facebook tienen muchísimas millones de reproducciones hicimos la prueba hace poco con un video de esos y lo subieron a una página que se llama cultura poética algo así ok el caso es que tiene 20 o 21 millones de reproducciones fue un éxito ese video ok pero porque comedia es un tiene un final gracioso si es un final gracioso al final de cuentas si es que lo hice y me lo imagino y es como que terror le tiran como que papas en la cara porque hizo algo malo y así termina el video que acabo de ver un video acerca de eso de que un vato finge que le da un paro cardíaco y empieza a perrear y es como que le tiran algo encima a los que están trabajando con él pero si la neta yo no consumo esa clase de contenido pero como negocio lo veo como que un plan infalible de hecho fue lo que me dijo el vato que te digo que me topé cuando salí de que oye pues la neta yo no no me veo actuando para una rosa guadalupe pero traemos ese proyecto y ahorita están como que en un auge los podcasts todavía tenemos este formato largo y formato corto la neta no es como que tú tengas que meterle mucho solo nos ayudarías que con las cámaras y a la hora de descifrar el algoritmo para saber que funciona y que no pues hacerlo nosotros también pero como que no le llamó la atención lo cual se vale porque la neta el podcast nunca va a llegar a los números que va a llegar el contenido así fast fashion por así decirlo si es que es un contenido como pues lo acabas de decir se consume muy rápido son novelas de 10 minutos videos de 3 minutos de comedia que pues estás comiendo y pues en lo que te dura la comida pues terminas de ver el video en cambio un podcast pues dura una hora no es tan fácil ajá ni los clipsitos es como que ni los clips sabes que le tienes que poner atención pues entonces la gente es como que aunque de hecho bueno yo si consumo pues algo de podcast pero yo sé que no todas las personas lo hacen no es un nicho que ya se ha agrandado bastante pero igual no es como que no es igual no es un badabumba exactamente no es lo mismo que más o menos eso me imaginaba que iban a hacer con con ah lo que te quiero decir sin previo aviso con sin previo aviso yo creo que ese era el giro que le querían dar me gustó mucho una que tienen o sea no el video sino la la Javier Mamón o sea la idea la idea de hacer es que me gustó mucho el contenido de People React To no lo ubico o sea lo que la gente reacciona a cosas pues me gustó ese contenido de que a los niños reaccionan a Freddie Mercury y a los niños de que wow sabes me gustó mucho de que adivinen la canción en cuatro segundos ah ya ya pero los cuatro segundos que ponían decían el nombre de la canción y me cago así como no la adivinen sabes pero sí yo me imaginé que eso iban a ser más o menos me gustaba a dónde iba dirigido y pues que Zarrano que se haya dejado de lado ese proyecto sí de hecho si el giro que se le quería dar bueno no el giro el enfoque que se le quería dar era contenido muy similar a Badabun y pues de hecho lo poco que duró pues funcionó muy bien o sea los números sí sí dieron un buen resultado sí que el Billy Chapman es de los menos vistos sí curiosamente que yo también o sea no sé si viste un episodio pero tuve la oportunidad de traer a Marcos Osun aquí y dije ah pues me va a venir bien ¿sabes? pero no o sea no fue que un fracaso total pero no fue lo que yo esperaba que iba a ser y la neta creo que se le durmió porque si él hubiera compartido el video como no es una entrevista como tal o sea es más una plática bueno ese episodio sí fue como más una plática porque ahorita es como que ok un podcast ¿qué es? ¿sabes? una entrevista una plática ¿en realidad qué sucede? y yo siento que es un poco de ambas dependiendo del invitado también porque por ejemplo tú ves los podcasts de Roberto Martínez con José Madero y no hablan acerca de José Madero o sea en realidad hablan de temas que son de interés común y José Madero da opiniones personales y a veces toca que cuenta alguna experiencia suya relacionada al tema ¿no? entonces yo me quedo que dependiendo del invitado vas a a dirigir el podcast dependiendo de lo que lo que salga entonces yo creo que a Marco Susana le hubiera salido más rentable que de igual manera pues hubiera ganado al Gerardo Vargas no todos sabemos por qué pero sí yo siento que a la gente le hubiera interesado escuchar a un político hablar como como persona no como político su lado más humano creo yo que es más amigable de cualquier persona yo digo o sea López Obrador si dice la neta la cagué aquí y todos de que sí y ya o sea si López Obrador tuviera un podcast donde yo soy sincera dije a la neta la cagué sí López Obrador tuviera un podcast no lo escuchara wey qué huevas sincera tampoco el por cinco acá el día de algo lento ya dormidísimo yo pero bueno ya para cerrar qué se viene para el de negro del futuro para el álvaro del futuro espero pues seguir haciendo lo que me gusta realmente mi mi meta en la vida realmente siempre ha sido ser feliz y hacer lo que tenga que hacer pero siempre ser feliz y yo sé que pues con los proyectos que he tenido siempre han sido muy polémicos de hecho la mayoría han sido muy polémicos el más polémico que te vi fue el que hiciste el 8 de marzo hace rato ya qué bueno que tocas qué pasó con eso la neta yo siento que también te viene la oportunidad bien aquí para poder explicar escuchar el lado tu lado de tu historia de hecho había grabado un video donde explicaba todo pero al final pues le pidió opinión a unos cuantos amigos y me dijeron wey no lo hagas o sea al final le cuentas tú eres el malo y si lo haces nadie va a estar de tu lado entonces creo yo que no fue la mejor manera y pues está bien pero bueno tu intención si era como que hacer algo en mi mundo era algo bueno pues yo bueno los pongo en contexto yo hice una foto con 6 o 8 chicas todas de la parte de arriba pues desnudas tapándose con las manos de hecho entre esas chicas iba mi novia incluso y tú sentado en el medio en una silla y yo sentado en el medio que de hecho esa foto no estaba planeada y una de las mujeres dijo hey tírate con los otros debes de salirte en la foto y como nunca se van en las fotos porque pues yo soy el fotógrafo dije pues bueno se presta la ocasión es una foto especial y pues me senté ahí pero esa foto fue la que me destruyó de hecho en twitter me tiraron bastante hate y de hecho la foto me duró dos horas publicada ya tenía 1500 me gusta algo así y pues la la tumbaron y como te sentiste de etiquete funa gran bueno no sé por primera vez pero me silenciaron muy cabrón me censuraron tal cual fue la primera vez que me pasó así tal cual y la verdad que sí me molesté bastante porque bueno hay personas que no saben el trasfondo que hay de en algunos proyectos pues o sea por ejemplo las personas no se pueden imaginar qué tanto tuviste tú que hacer para estar en este podcast o qué tanto tuve que hacer yo para grabar los videos o hacer una sesión entonces todo ese esfuerzo todo eso que le tienes que a veces le tienes que invertir dinero tiempo conseguir bastantes cosas y que porque a una persona no le gustó pues te quiten tu trabajo y te censuren y te lo tumben de una plataforma pues la verdad que sí es bastante desmotivante me desmotivé pero pues igual le dije yo bueno pues era algo que todo el tiempo no iba a llegar no pasa nada pero estás de acuerdo que tienen toda la razón del mundo pues mi intención fue o sea sí entiendo que tú no lo hiciste con malicia pero así se ve como que un poco pretencioso al ojo público muy padrote así de que este güey está roido de morras y nunca lo viste así como que antes de subirlo de que nunca lo dudaste la verdad no fue en el momento de hecho en ese mismo día hice las fotos las edité y las publiqué no se lo enseñaste a nadie antes de oírlas no fue de que tomé las fotografías probablemente si se lo hubiera enseñado a alguien alguien te hubiera dicho de que tal vez no es buena idea aparte el día o sea es que ese fue el problema todo el timing de ese proyecto salió el día sí y de hecho me llegaron a decir güey si hubieras publicado lo mismo el día siguiente no me ha pasado nada fue ese día y sí entonces comprendí que en ese tipo de temas mejor no voy a opinar y de hecho sí me he mantenido bastante aparte desde entonces de esos temas por tu bien por mi bien exactamente pero aprendiste lo bueno sí aprendí entonces sí si ven a Álvaro no le griten en la calle no de hecho una vez me pasó algo muy muy curioso había una chica que me tiraba bastante hate por twitter y una vez me la encontré en persona yo trabajaba en ese tiempo en bungalows era fotógrafo de bungalows y ya le dije hey qué onda soy de negro se quedó viendo hola y me abrazó te abrazó y ya pues andaba bailando conmigo y súper buena onda pues y me dijo oye la neta no me caes mal tú simplemente tu trabajo no me gusta le digo la verdad lo compró totalmente yo sé que hay personas que les va a gustar y que no les va a gustar entonces no pasa nada ya pues decimos compas sí la neta es más es más a lo que haces que te siento yo igual a mí bueno no sé aquí siento que estoy como que muy en directo ¿sabes? probablemente si a alguien no le gusta es porque no le caigo bien yo sí es diferente sí es muy diferente pero bueno ya nos quedamos sin tiempo este fue el podcast que ya existe ¿dónde te podemos seguir? me pueden seguir en instagram estoy como arroba de negro tengo tres cuentas ¿se los puedo decir las tres? sí tengo bastantes cuentas arroba de negro arroba de negro VIP y mi cuenta personal es arroba álvaro de negro instagram y nos vas a patrocinar en el trabajo en el que estás mande el show vaya ah ok es cierto también pueden seguirnos en la página de facebook de elsa soto con doble o y vane ocho y fenomenal show son tres páginas en las que nos pueden seguir en facebook ahí van las historias en el momento cuando se estén comiendo siento que les va a servir bastante para distraerse están entretenidas muy bien entonces aquí la dejamos ahora sí este fue el podcast que ya existe o no o no nos vemos la siguiente semana píquenle a todo ya saben bye 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 Gracias por ver el video.